No, no pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes sencillo. Deje si de un futuro ideal, construido en terreno ilegal, o un pasado que me hace dudar del presente. Y yo, me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo, me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Porque yo ya no puedo. Porque yo ya no puedo. Porque yo ya no puedo. No, no te inventes un nuevo color, transparente como una traición, camuflaje para una ilusión de mi mente. Por fin, los milenios son un decimal, un trocito de tiempo fugaz, algo efímero y bien poco más, sin ningún valor. Y yo, me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo, me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Y yo, me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo, me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo.